Hola, bienvenidos a mi canal. Ya he realizado la prueba de un llenado del patinete con espuma de poliuretano y bueno, parece ser que no da resultado. La espuma se retrae con la presión de la rueda y queda al fondo y no ha sido un éxito. Entonces, en este vídeo voy a llenarlo con silicona, una silicona estándar y vamos a ver cómo funciona. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a mi canal. Pues ya la tengo fuera y vamos a ver qué es lo que ha ocurrido aquí. Bueno, por lo que veo, la espuma quedó reducida a ceniza. No sirve. Y despejar todo el poliuretano que había quedado aquí pegado. He retirado la cinta que pegué en el vídeo anterior y voy a ponerla de nuevo. Voy a preparar una cánula para inyectar la silicona. Bien. 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 Voy a calentarla. Y con un destornillador, la bocado. Vale. Voy a montar la cubierta. Acordaos de la rotación de la cubierta. Las flechas me giran en el sentido correcto. Ya, voy a colargar. Irocarea. Vocarea. 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 Preparación. Vocarea. 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 Y ya está. Voy a cerrar los taladros que le hice a la cubierta en el vídeo anterior para que el poliuretano se case. Este lo dejaré abierto para cuando llene ver que está completa. Voy a cerrar los taladros. Voy a cerrar los taladros. Voy a cerrar los taladros. Y este es el tercer tubo. Ya parece que esté llena. Le metemos presión para que tire todo el aire. Ya he cogido la forma incluso. Y voy a toponar esta salida. Bien, pues parece que esto tiene mejor pinta que la espuma de poliuretano. La rueda ha quedado completamente hinchada. Voy a darle los últimos toques. Y antes de montarla, la dejaré secar varios días con la pistola puesta para que quede ejerciendo presión. Bueno, os comenté que lo dejaría unos días, pero finalmente lo he tenido que dejar un mes y medio porque le cuesta mucho secar a la silicona. Entonces vamos a ver en este tiempo que ha transcurrido cómo ha quedado. Bueno, por aquí parece que todavía no he secado por completo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora voy a quitarle los tornillos. Y así le entra aire por todo y que termine de secar porque por lo que veo todavía le falta un poquito. Bueno, por los orificios parece que no sale, pero aquí aún no he secado por lo que veo. Bueno, de todas formas creo que podemos probar a ver el resultado. Por lo que vemos ha quedado completamente macizada y la elasticidad es bastante buena. Bueno, voy a montarlo y lo dejo secar unos días más y os subiré un vídeo nuevo con el resultado. Bueno, vamos a ver. 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 Vamos a ver.